Control, preparen sus cachetes que les van a doler de tanta risa. ¡Dame los dos, serán sandías, serán las locas del otro día! Este es Julián Gallegos, el hombre de las mil caras. Estaban platicando la flecha y la tulía y le decía la tulía a la flecha. Flecha, cuéntame, cuéntame, ¿qué tal te salió tu marido ahora que te casaste? Ay, manita, ni me preguntes vos, me salió igualito que mi vestido de novia. Ay, ¿cómo que igualito que tu vestido de novia? A ver, nomás por una noche me sirvió. Conozcan a Julián Gallegos, un multitalentoso artista mexicano cuyos talentos se expanden en todas las ramas del entretenimiento, como cantante, como actor y como comediante. Pero sobre todo, su grito a la fama ha sido su gran agilidad de transformarse en un sinfín de personajes originales y otros, qué bueno, vienen de la vida casi real. Me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes, desde el Parque Belvediero, aquí en Los Ángeles, California. Cuéntame, ¿hace cuánto que empezaste en todo ese rollo de la locura, la comedia y todo esto? Híjole, hace muchísimo tiempo. Bueno, empecé, sí, empecé como cantante en serio, ¿no? Cantaba yo. Y ya no vuelve a su pesar, mi fiel caballo, no vuelve, no. Ay, Julián, qué bueno que no la hiciste de cantante, qué bueno que eres comediante. Y entonces, pues, este, de pronto un señor me dijo, este, ¡Échate, Juan Gabriel! Y le dije, ahorita, en este momento me lo he hecho. En la choza de siempre, vendo yuca y nopal, tengo a los mismos clientes. Y yo empecé a imitar a Juan Gabriel, me acuerdo, luego, este, me acuerdo que podía ser un poquito la voz de don Antonio Aguilar. Me la pagan mis calzones, cantar y aguardar. Entonces empezamos a hacer esa imitación, luego, este, dice, ¡Ay, ¿a qué no te imitas a Flor Silvestre? ¡Ah, que sí me la imito también! Y empecé, llevo mi senda sembrada de abrojo. Y, pues, salió y la gente aplaudió y todo. Oye, con tanto burlería y que le haces a los pobres artistas, nunca te han demandado, te ha llegado un papelito que digan, ¿sabe qué, señor? Usted no puede imitar más a Juan Gabriel. ¡Para! No, fíjate que lo hago con todo respeto. Le cambio las letras a las canciones de pronto, ¿no? Pero no se enojan, o sea, nunca te ha tocado que alguien diga, ¡Ay, ¿sabes qué? Ya estoy harto de que me estés imitando, yo no soy así o... No, no, nunca, porque no lo hago en plan de burla, sino simplemente en plan de comedia. Oye, en total, ¿cuántos personajes son los que tienen? Hoy tengo como unos 15 personajes. Mira, tengo un personaje que a mí me gusta muchísimo porque me ha dado muchas satisfacciones, se llama Maclovius Salinas de Gortari. Laura León, a ver, cuéntanos de la canción esa de... que tiene un trabalenguas, Laurita. El otorrino laringólogo... Maclovius es un campesino, un indito campesino que es de mi tierra, de Tabasco, y pues realmente no le busqué mucho porque, pues, la verdad, era cuando yo vivía en el rancho. Le gusta meterse a la casa de los artistas y hacerles muchas maldades. Quítate el sombrero porque yo quiero ver cómo se ve un charro hawaiano. ¿Y otro personaje aparte de esos que tengas? Pues ahí, por ejemplo, tenemos a Petronilo. Es un maestro de clases que es este así. ¿Qué pasó? Hola, lobas, ¿cómo están? Aquí estamos en el programa Control. ¿Qué te pasa, perra? Me dio un baido. ¿No será que estás embarazada? Que la boca se te ve chicharrón. ¿Será melona, será sandía, serán las locas del otro día? ¿Será melona, será sandía, serán las locas del otro día? Oye, y con esto como que sabes que yo te veo muy natural. ¿No tuviste...? Dicen que llegó un indito hasta la presidencia municipal gritándole al presidente. Señor presidente, señor presidente, figúrese a usted que allá en mi pueblo, arriba en el acantilado donde yo vivo, pues, se cayó un camión llenito de puros políticos. Y vengo a avisarle. Jesús del huerto, ¿pero a qué hora pasó eso? Pues, ahorita en la mañana. Llévame a donde se cayó ese transporte, porque eran los políticos que venían a la feria del pueblo. Total que el presidente va con el indito corriendo hasta donde se cayó el autobús, llega ahí a la explanada y le dice... Óyeme, pero aquí no hay ninguno. ¿Dónde están los heridos? Pues, este... Los enterramos a todos, señor presidente. Los enterramos. Jesús del huerto, ¿pero no había ninguno vivo o qué? Pues sí, yo creo que sí, porque gritaban... No me entierren que estoy vivo. No me entierres que estoy vivo. Pero como eran puros políticos, ya ven cómo son de mentirosos. Bueno, pues, tengo otra cosa que enseñarte. Es larga e interesante. ¿Cómo? La historia que te vamos a presentar ahorita en control. No me lo vas a creer, pero esta no es una... una sirvienta. ¿Cómo que no es una sirvienta, comadre? No, es una actriz italiana. Sí, es prima de Sofía Loren, la traje de allá porque quiero ponerle una prueba a mi marido. Doña Lucha es un personaje que a mí me gusta mucho porque se siente bella, se siente más bonita que Thalía y más bonita que Sofía Vergara. Es un personaje que a la gente le da risa porque presume que es una gente de la sociedad y que es muy culta, pero habla muy feo. Ay, comadre, una prueba a mi marido. ¿O poco tú también? No, comadre, a mí se dice correctamente. Y bueno, pues, así la se dice correctamente. Y hoy en control me enorgullezco en presentarles a una invitada de honor, Doña Lucha Partida del Hoyo. Ay, mamacita. Quien tiene un apellido de muy alta jerarquía, pero explíqueme, Doña Lucha, de dónde viene ese apellido que no es tan común, de verdad, es muy... Ay, bueno, mamacita, pues, este, partida, este, por mi apá. Y del Hoyo por mi marido. Doña Lucha, y usted que es una persona tan distinguida, mitonaria y todo, comiente mucho con Luis Miguel, con Maraya Kiel, y todos ellos ahí. Ay, mamacita, pero estás muy atrasada en noticias, mamacita. Yo fui la que le presenté a María, a Luis Miguel. ¿De verdad? Sí, claro. Yo le dije... Porque ella andaba con todo un niño. Sí, pero yo le dije, rompe con Motola, que te lo rompa Motola. No digo, rompe con Motola y vete con Luis, me dijo, no, 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 pero es que Luis me tiene el calante, no sé qué cosa. Y pues le digo, no, 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 ese niño está bueno. Usted se ha ido a esquiar con él, ¿no? Ay, mamacita, sí. A mí me encanta, eres mi hermana. Ay, yo era la que le llevaba la lanchita esa donde se paraba. Ay, yo era como se paraba. Doña Lucha, hace rato estuvimos entrevistando a Rumialda. ¿Usted la conoce? Es conocida de ella o no. Uy, la Rumialda Clinton. Una méndica sirvienta que tuve en mi casa. Ay, no me diga que fue su sirvienta. Ay, claro que sí, claro que sí. Ella era mi sirvienta y estaba ahí. ¿Ahora qué le pones a la altura mía que dice que estamos iguales? ¿De dónde estamos iguales? Ella es una sirvienta, yo soy una señora. ¿Cómo le hace para tener este cuerpazo? Porque la verdad que yo... Ay, miren, miren, miren. Ay, Dios mío. Miren, nada más esa cintura de avispa al estilo Thalía. Y usted no se quitó castillos ni nada, ¿verdad? No, mamacita, yo no me quito nada, al contrario. Pues, tú sabes, ¿qué cosa quieres? ¿La dieta que yo estoy haciendo? Sí, dígame algo. La dieta, muchachas que están viendo control. Señoras que están viendo control. Y tú, Carlita, mamacita, te voy a decir la dieta mía. A ver, dígame. Puedes comer de tocho, amoroso. De tocho, amoroso. Además, la única diferencia es que todo lo que te metas por la boca te lo tienes que meter por otro lado. Ah, qué interesante. Bueno, a ver, doña Lucia. Mejor vámonos de compras a la calle Rodeo, aquí. ¿Le parece? Sí, sí, sí. Me voy a recomendar ahorita masticándome un chicla.